Adolfo Suárez, su discurso político, su imán con la televisión, decían, ¿entendió la comunicación política? ¿Por qué? ¿Cuáles eran sus virtudes? ¿Cuáles eran sus habilidades? Queremos saludar a Fran Carrillo, el director de la fábrica de discursos, que ya está con nosotros, porque mucho se está hablando durante todo el día. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. No solamente de lo que hizo Adolfo Suárez, sino de cómo lo hizo, de cómo lo comunicaba. Hemos seleccionado algunos momentos que son importantes en la vida de Suárez, y en la vida de España. Por ejemplo, jura y primer discurso. ¿Te parece que vayamos a verlo? Escuchamos y analizamos. Venga. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. El gobierno que voy a presidir no representa opciones de partido, sino que se constituirá en gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos. La meta última es muy concreta. Que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Bien. Primer discurso de Suárez. ¿Entendió la televisión? Por separado. ¿Qué habilidad tú? Por supuesto. Son dos discursos consecutivos en el día. Uno el 5 de julio del 76, cuando jura, al día siguiente, cuando empieza a hablar de lo que va a ser su gobierno. En el primero, como dominante de los medios de comunicación, con ese carisma, de esa capacidad arrolladora de persuadir, lo primero que me llama la atención es el gesto. Era un político mucho de gestos. Cómo se arrodilla y cómo delante del crucifijo, con el rey al lado, lo que le está diciendo a los españoles es quien va a estar ahora de rodillas ante vosotros somos los gobernantes. Me pongo con humildad de rodillas para decirle que estoy a vuestro servicio y que mi labor va a ser abrir un periodo de libertad, de diálogo, de convivencia, de reconciliación, para que España sea más próspera y sea mucho más libre. Lo contrario de lo que había. Ese gesto, exacto. Ese gesto fue muy simbólico y le ayudó mucho. Y en el segundo lo que está hablando es de palabras como mayoría, como libre, como justa, y una palabra que me gustó mucho, gestor democrático y legítimo. Es decir, hoy quién se denomina como gestor, porque un gobernante y un político es eso, es un gestor de emociones, de voluntades, de sentimientos, también de principios y de valores, y eso hoy en día no se encuentra, pero en Suárez era una virtud muy reconocida. Hay desde luego palabras que estamos escuchando a lo largo de estos días, pero hay unas en la memoria que nos quedan de Adolfo Suárez. Se las vamos a mostrar. Puedo prometer y prometo. Ya lo conocemos. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. No les llamo a la comodidad, sino al esfuerzo y al trabajo para hacer una España mejor. Vamos a soportar sacrificios. Esta es la verdad. Pero lo soportaremos todos, sin una sola excepción. Con la asistencia de ustedes, desde la normalidad que estamos alcanzando, desde la moderación que nos inspira, desde el diálogo con todos los grupos y partidos, creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acucian. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte. Y para eso les pido y solicito su voto. Y así pedía Adolfo Suárez el voto de todos los españoles. La imagen impecable. Permitidme que me detenga en esta intervención, porque es magistral desde el punto de vista retórico y también de imagen. Y voy a tomar prestadas las palabras del escriba que utilizó esto, Fernando Ónega, que fue el autor de esa célebre frase. Una frase que, metida en un discurso y con el recurso de la anáfora, es decir, la repetición al principio y al final de cada párrafo de la misma estructura, para que se recuerde más, lo que consiguió es darle credibilidad, legitimidad y confiabilidad a lo que estaba prometiendo. Petición de voto en las elecciones de 1977. Fijaros sobre todo el tono con el que va narrando esa petición. Fijaros cómo va bajando la mirada y hablando cuando tiene que decir el mensaje importante. Y fijaros sobre todo cómo termina esa intervención. Cómo para, sonríe y le dice, señoras y señores, por todo esto les pido el voto. Puedo prometer y prometo que estoy en condiciones de cumplirlo. Pero el eslogan era tan bueno, era tan brillantemente pulcro y estaba tan bien construido, que luego incluso añadió con el, desde la convicción, desde, desde, que ha pasado memorialmente como un mantra inmortal. Es un político de fiar. Tú ves esas imágenes de Suárez y dices, si este señor viene a venderme un coche de segunda mano, aunque no me dé garantía, es que me parece que se lo voy a comprar. Lo que hemos dicho muchas veces es que el envoltorio siempre es lo más atractivo. Es decir, lo primero que percibimos es el envoltorio. Eso lo tenía, pero es que encima el mensaje le acompañaba. Era creíble, era fuerte, era poderoso. Momento clave, la dimisión. 29 de enero de 1981. ¿Cómo se va? 29 de... Enero de 1981. ¿Cómo se va? ¿Por qué se va? ¿Y cómo lo explica? Lo escuchamos. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Hay una palabra o un concepto que me parece que no hemos usado, que no has usado todavía, que es el de transparencia. Tú ves cómo está mirando y ves que ahí no hay trampa ni cartón. Ves una mirada limpia, ves una mirada penetrante, ves una mirada creíble, lo que tú has dicho, transparente. Sí, pero aquí en el fondo en el primer mensaje no está diciendo toda la verdad. Cuando dicen no me voy por el miedo al futuro, precisamente se va no solo ya por cansancio de los suyos, sino sobre todo de nuevo por un servicio a España. Porque él sabía que lo que se estaba gestando y que luego 25 días después se iba a provocar en el Congreso, es decir, que ciertos militares quisieran la involución de España y no el progreso, eso él lo estaba intuyendo. Con esa frase, con ese mensaje, lo que le está diciendo a los españoles es de nuevo me sacrifico y dimito por el bien de España y por el bien de vosotros. Qué raro es encontrar eso hoy, que un político dimita por el servicio a su país y a su gente. Qué raro es. Y eso le honra como presidente y como gobernante. Frank Carrillo, director de la fábrica de discursos. Hablaremos largo y tendido durante toda la semana del legado y de cómo comunicaba Adolfo Suárez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros.